hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un caballo de una forma muy rápida muy sencilla vamos a empezar haciendo una curvita de esta forma para la cabecita algo así por aquí vamos a hacer un ojito entonces hacemos un círculo dejamos un pequeño brillo y podemos pintar de una vez de negro por aquí vamos a hacer un circulito así negro también con una curva para arriba para el huequito de la nariz y por aquí vamos a hacer entonces una orejita hacemos una curvita así y otra curvita de esta forma vamos a hacer las líneas que van por dentro así y ahora vamos a bajar la parte del cuello entonces el cuello baja más o menos de esta forma hasta acá y por acá también vamos a hacer una pequeña boquita aquí al caballo de esta forma y ahora vamos a hacerle un poquito de cabello por aquí vamos a hacer un par de mechoncitos y por la espalda también hacer unos mechoncitos que van por toda la espalda más o menos de esta forma ahorita entonces continuamos con el cabello desde aquí vamos a hacer una curva que sube un poco para la espalda y ahora vamos a hacer aquí las paticas bajamos una curvita más o menos hasta acá doblamos subimos una línea por acá por aquí bajamos de nuevo hasta acá volvemos a subir y hacemos una curvita pequeña más o menos hasta acá y aquí vamos a hacer las paticas traseras una linecita de esta forma la cual llega más o menos hasta acá y vamos a hacer otra por aquí entonces subimos bajamos hasta acá y ahora desde aquí la vamos a completar hasta abajo entonces vamos bajando una linecita de esta forma de esta forma de esta forma hasta aquí vamos a hacer un par de pelitos por aquí arriba y para terminar nos falta hacer la colita entonces hacemos una curva así que sale desde acá y llega hasta abajo y llega hasta abajo de esta forma entonces hemos hecho un caballito una forma muy muy rápida y muy sencilla y 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